Yo, 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 este es Alberto Style una vez más DJ Nelson enseña a esta gente que es lo nuevo Yo, yo DJ Nelson mi Alberto Style Regó carayal con Tremendo Style Si te gusta perrear, pues no te detengas Este año Vengo acabando Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año Vengo acabando Vengo acabando Oile Say, chua, 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 con Alberto Style Chua, chua, oh Say, chua, 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 le gusta perrear Chua, chua, enemigo, voy pa' allá Style y le canta, le canta a la girl Que le gusta el vacilar Ahora mismo un estilo bien criminal Que vengo yo a tirar Oh, Jackson que te trae Nelson Y la girl a mi me pidió Que le cantara el sí amor Sigue para adelante, nunca para atrás Ni pa' coger impulso si no te ganarás Bien atrás Bien atrás Soy un criminal Y al Macho Group vengo a representar Este girl lo no quiere patimar Búscate una guerra pa' ponerla a vacilar Vacilar, vacilar Enemigo Voy pa' allá Style y le canta, le canta a la girl A que le gusta el vacilar Ahora mismo un estilo bien criminal Que vengo yo a tirar DJ Nelson y Alberto Style Del Doc Carayal Don Tremendo Style Si te gusta perrear Pues no te detengas Este año Ven, ven, vengo acabando 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 Inmortal DJ Nelson y Alberto Style Cum, cum, cum Cum, cum, cum Cum, cum, cum Cum, cum, cum Cum, cum.